Quiero invitarle a que vaya la palabra de Dios Segunda de Corintios capítulo 4 Verso 1 Por lo cual tenemos nosotros Esta administración Padre amado Según la misericordia Que hemos alcanzado No desmayamos Antes quitamos los escondrijos De vergüenza No andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Sino por manifestación De la verdad Encomendándonos A nosotros mismos A toda conciencia humana Delante de Dios Alguien por favor Diga amén No dígalo de verdad por favor Por favor puede tomar su asiento Puede tomar su asiento Administración Alguien que esté cerca Por favor saque el dedo profético Dile administra Pero dígaselo de verdad Dile administra Una de las cosas que he visto En todo lo que tiene que ver Con la estructura La formación La formación La edificación La restauración Y el posicionamiento Tiene que ver con la administración El no comprender Lo que es el campo De la administración La expresión que aparece En el texto Te da lugar a cuatro sentidos Que la administración Ubica al hombre o la mujer Que Dios selecciona Entienda algo Uno Lo primero es que La administración No es para personas Que quieren cosas Gracias Dos La administración No es para personas Que tienen intereses Tres La administración No es para individuos Que quieren llegar a lugares Cuatro La administración No es para el que tiene intención La mayoría de personas Están en situaciones críticas Es porque No tienen buena habilidad En su administración De hecho Hay algunos Que son hombres de fe Pero no pueden administrar Y la palabra que aparece allí Para administrar Es uno de los conceptos Para mí Para mí Más completo En lo que tiene que ver Con lo que es La transferencia La dádiva La dádiva El posicionamiento Y el enriquecimiento Y es la palabra Diaconía De ahí viene la palabra Diácono De ahí viene la palabra Dádiva De ahí aparece Una expresión Que se llama Didomi De ahí aparece El concepto Que se llama El dar de Dios Y cuando el espíritu De la administración Viene sobre el hombre Y la mujer Que Dios ha colocado Hay cosas Que cambian Automáticamente Y yo hoy estoy creyendo Que al lado tuyo Hay alguien Que Dios le ha dado Cosas Pero ahora va a tener Que entrar En el espíritu Del diaconía De la administración Satanás No está peleando Con las cosas Que Dios te va a dar Lo que él está haciendo Es que tú no tengas habilidad De poder administrar Lo que Dios te entrega Sin embargo El texto Está dirigido A algo bastante claro El apóstol Está hablando Sobre el poder Del evangelio Que se administra ¿Sabe algo? Dios Todo lo que entrega En el hombre Todo lo que Dios Posiciona en el hombre Todo lo que Dios Pone en el hombre Antes que tú Comiences a usarlo Tienes que saber Lo que quiero dejarte Con claridad hoy Es que es probable Que tú estés Con lo que tú necesitas Para poder alcanzar Lo que Dios te dijo No Esto yo quisiera Solamente que alguien Lo entienda Un buen administrador A lo que se está Refiriendo allí No es solamente Alguien que pueda Administrar cosas Observa bien Que yo no te estoy Hablando de dinero Yo no te estoy Hablando de tierra Yo no te estoy Hablando de posesiones Te estoy hablando De una habilidad Te estoy hablando De un don Te estoy hablando De un talento Te estoy hablando De una gracia Y te estoy hablando De una entrega Que Dios ha puesto Sobre alguien Un administrador Puesto por el Padre Es aquel Que se va a parar En la brecha Para que lo poco Que Dios le dio Se pueda multiplicar Alguien puede agarrar Esa palabra Por favor aquí No, 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 no Alguien agarre eso Porque yo quiero Enseñarte algo Poderoso aquí Levanta la mano derecha Levanta la mano derecha Por favor Levanta la mano derecha Yo quisiera Que tú comprendas algo Deja esa mano ahí Quiero que comprendas algo El enemigo No te va a quitar Lo que Dios te dio Sácate eso De la cabeza Era más llama Lo que él va a hacer es Que él va a hacer Que tu poder De diaconía No funcione La mayoría de gente No es que el enemigo Le ha quitado Lo que le pertenece Es que hay alguien Que no tiene poder De administrar Le va Pastor como así Baje la mano Baje la mano Por favor Seis cosas Que tiene un buen Administrador Está ahí todavía Uno Lo que aparece En los textos Sobre administrar Alguien que Dios Le ha dado Por eso dice Teniendo nosotros ¿Por qué no dice Teniendo aquel? No está hablando Del que está afuera No está hablando Del que te está persiguiendo No está hablando Del que es tu enemigo Ahora no estamos Hablando de un enemigo Estamos hablando De alguien Que está dentro Pero que el apóstol Le está diciendo Hay algo Que te pusieron Hay algo Que tú vas a usar Hay algo Que te poseyeron Y cuando el poder De la administración Cae sobre un hombre Que entiende Lo que es Entonces Hebreos capítulo Uno Verso catorce No Son todos Espíritu Administradores Enviados 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 Para servicio A favor De los que serán Herederos De la salud Oh my God Lo que estoy diciendo Es Que hay un hombre Que está al lado tuyo Hay una mujer Que hay algo Que Dios le puso Que va a tener Que administrarlo Para provocar salud En alguien Que está enfermo Alguien debe prepararse Aquí por favor Un buen administrador Será un hombre Y una mujer Que va a activar Y va a subir Cuando tiene que bajar Y va a aumentar Cuando tiene que aumentar Por esa razón Hay una palabra Antigua Que se decía Que un buen administrador Tiene poder creativo Levanta tu mano Por favor Y al que está al lado tuyo Dile si te pongo la mano Te bendigo Oh por favor Alguien entienda Algo aquí Lo que estoy diciendo Es Que cuando el espíritu De la administración Se mete en tu casa Todo lo que está seco Donde tú pones la mano Se multiplica Hay alguien Que está listo Para adorar a Dios hoy Yo estoy viendo Alguien Que Dios le está poniendo El dictomi Pastor ¿Por qué dictomi? Porque el poder Del dictomi Es la cosa Que se multiplica Yo creo Que al lado tuyo Hay una mujer Que en medio De la grande crisis Sabe activar Poder creativo Ahora escucha algo Escucha algo Por favor Por favor Escúchame El espíritu De la administración No es solamente Una palabra Por eso es Que hay personas Que ya Dios Lo preparó Para provocar Tu milagro Es probable Es probable Que el que está Al lado tuyo Ya está listo Para provocar Algo poderoso Sin embargo Sin embargo No todo el mundo Está listo Para ver Lo que Dios Va a hacer contigo ¿Por qué? Porque no tiene Que ver ahora Solo exclusivamente Con que ores Te voy a decir Un secreto Hay gente Que oran Siete Ocho horas Pero Dios No le ha dado Dictomi Pero hay otros Que a todos Los que le ponen La mano Se multiplica Hay gente Que le ponen La mano Mira Yo estoy hablando Con alguien Que a todos Los que le ponen La mano Crece Escúchame 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 Por favor Porque cuando Dios Te envía El dictomi Está sobre ti Yo vine a hablarle Sobre alguien Si Dios te envió Los diablos Que se van a levantar Ya saben Que están derrotados Si Dios te puso Hay alguien Que tiene que saber Que Dios te puso Al que está al lado tuyo Dale un codazo Dile te enviaron Por esa razón Por esa razón Es que cuando usted Revisa y estudia Esto Verás que A nosotros Que se nos fue dado Observe que no fue algo Que tú te lo ganaste Te lo dieron No fue algo Que lo buscaste En oración Te lo dieron No fue algo Dije que te lo transfirieron Te lo dieron Yo estoy hablando Con un hombre Hay gente Que tú dices Cómo es que lo hace Cómo es que ella lo hace No No es que ella lo hace Es que Dios Le dio una habilidad Dios le dio un don Dios le dio un talento Tú le pones la mano A un negocio Quebrado Y ese negocio Se levanta Yo te voy a decir Una palabra hoy Hay negocios Que están de pie Porque tú trabajas ahí Hay casas Que están de pie Porque tú estás ahí Yo no sé Si tú entiendes Lo que te estoy diciendo Lo que estoy declarando Es que sobre ti Hay un poder creativo Para levantar Lo que se seca Los desiertos Se van a levantar Lo que no funciona Va a comenzar Para funcionar Y Brochandra Pasó Mama El diablo Te quiere destruir Tú sabes por qué Porque él sabe Que tú puedes arruinar Lo que él destruye Por esa razón Cuando Dios te da el poder De la administración Tú eres un peligro Para la crisis Perdón Voy a hablar De esta gente aquí Yo no sé Si tú entiendes eso Lo que estoy declarando Es que hay gente Hay gente Que Dios le ha dado Estabilidad De creativo Lo primero Es que ese poder De la administración Te da poder creativo Hay gente Que saca un negocio De nada Hay personas Que provocan Un milagro Donde no hay nada Y yo te voy a enseñar Cuál es el secreto Por qué viene El poder creativo Porque Dios Se manifiesta En la nada La nada Es la primera materia Prima del cielo En el cielo Todo se hizo Con la nada El hombre lo hicieron La tierra se hizo Los ángeles se hicieron Solamente por una palabra Yo estoy declarando Que hay alguien Que tiene una palabra En su boca Hay una mujer Que está lista Hay un hombre Que está listo aquí Hay una palabra Que Dios te dio Y esa palabra Va a funcionar A mí no me interesa Si tú te caíste A mí lo que me interesa Es que Dios Te puso algo Que tú no sabías Pero en ese momento En ese momento De crisis Es cuando tú Comienzas a caminar En algo diferente Y por eso es que El hombre y la mujer Que Dios le da el poder De administrar Y no estoy hablando De dinero Estoy hablando De un poder Levanta la mano Tu derecha Y di conmigo A eso así Esa es la palabra Crackear Es como mover Mover Por eso es que Cuando Dios te dese Poder hay cosas Que no funcionan Pero tú le pones La mano Y dices Pero ven acá Y por qué le puso La mano fulano Y funcionó Es probable Que tú Tú seas el hombre Ungido Pero tú no tienes Tú sabes Que te voy a decir algo Es que por esa razón Por esa razón Este poder Del cual le estoy hablando Es peligroso Porque de la misma forma Como tú puedes poner A funcionar Algo bueno Puede poner A funcionar Algo Que no es bueno Porque el poder Simplemente En esta primera etapa Lo que ese poder Hace es multiplicar Todo lo que toca Así que si Si tú tienes Esa unción Esa unción Vine a activarla hoy Vine a activar Esa unción Para que tú Provoques milagros Donde quieras que vayas Vine a activar Esa unción Para que tú Entres a los supermercados Y la gente Se han tocado Vine a activar Esa unción Para que allá En el colegio Allá en la universidad Allá en la empresa Alguien puede adorar A Dios en este lugar Lo que estoy viendo Es como Dios Te va a levantar Tú le vas a poner La mano a los muertos Y se van a levantar Le vas a poner La mano a los que no pueden Caminar Y van a caminar Yo vine hoy a creer Yo creo Que hay alguien Que Dios le está llamando Para algo poderoso Yo creo Que el diablo Va a tener que salir Corriendo De tu territorio Hijo Toma Eso es lo que quieres Tómalo Por favor Dile a alguien Lo que toco Será bendito Dile Dile Lo que toco Lo que toco Hay gloria a Dios Hay alguien Que necesita El toque de Dios Porque el poder creativo Está en tu boca Y esté en tu mano El poder creativo Está en todo lo que toca El poder creativo Está en todo lo que habla Yo puedo ver Milagros que se van a activar En este lugar Yo puedo ver Como los ángeles Se van a meter Prepárense Esta iglesia Cereba Fuego Visitación del cielo Visitación del cielo Cuando tú descubres Que el poder creativo Cayó sobre una mujer Sobre un hombre Hay algo que acontece Ay padre Permíteme terminar eso Hay algo que acontece Yo descubrí Que este tipo de gente Que Dios le dé ese poder De administrar Yo no Yo no sabía Cómo era Pero ellos pueden Aumentar la unción Y pueden bajarla Esto no todo el mundo Lo entiende Por eso Crackear Es como subir Y bajar Subir Y bajar Cuando yo entendí eso Me di cuenta Por qué Algunos esposos Y algunas esposas Estaban vivos Porque hay niveles De gloria Hay niveles De unción Esto que voy a decir Los carnales No lo van a entender Pero yo he estado En un tiempo De gloria De manifestación Mi esposa Yo he ido al baño Me he bañado Me he preparado Para tener relación Con mi esposa Pero se ha metido Una gloria En la habitación Se ha metido Una unción En la habitación Y cuando yo salgo Del baño Del baño Encuentro Encuentro a esta mujer Porque hay un tiempo De gloria Que Dios se mete Hay cuando Dios dice Yo voy a intervenir Me voy a meter En tu habitación Me voy a meter En tu casa Me voy a meter En tu finanza Alguien que está Al lado tuyo Levántalo Dile Dios Se va a meter En tu tierra Dios se va a meter Con tus hijos Yo vine a hablar Con un hombre Yo vine a hablar Con una mujer Que Dios le está diciendo Nadie te va a detener Nadie va a detener El proyecto Nadie va a detener La visión Ligiéndolo Cereba O prepárate Que viene un tiempo De multiplicación Levante la mano Levante la mano Dos cosas En esta primera etapa Tu boca Y tus manos Levanta la mano El poder De tu nombre Lo llenará El poder De tu nombre Lo santificará Deja la mano arriba Deja la mano arriba Que es lo que te quiero decir Es que hay un momento Donde tu vas a tener Que hablar Pero hay un momento Donde la palabra No se necesita No se necesita Y Dios te va a poner A prueba Estaba ministrando En un lugar Nos ha pasado ya Varias veces Y me llevaron Una niña muerta Administración Lo que estoy diciendo Es que hay un cáncer Que hoy se va O se va O se va por la palabra O va a tener Que tocar Yo no sé Si hay gente Que tienen fe Aquí hay alguien Que tiene la cara De fe Así que Al que tú sabes Dile Dile Hoy Dios Te va a tocar O yo Y cuando estoy Predicando Que estoy dando La palabra Esa mujer Con su esposo Entró Por el frente Del lugar Donde estaba No había por donde Pasar Pero ellos Se abrieron Pasos Detrás de ellos Venían los doctores Ellos me tiraron La niña Me tiraron La niña Como muerta La niña Se murió Los doctores Dijeron Ya no te puedes Hacer nada Se murió Por favor Saca el dedo Profético Y dile a alguien Dios Va a hacer algo Un milagro Dile a alguien Dios Va a hacer un milagro Yo creo que hay alguien Que está listo Para un milagro Yo no sé En qué área Yo no sé Si en finanzas Pero el poder creativo Se activó Se activó El poder creativo Yo quiero que te prepare Se activó Alguien Dios Lo va a sorprender Dios Te va a sorprender Dios Te sorprende Era Esposo Yo vine a hablar Con alguien Que el toque De Dios Se va a meter Porque el poder creativo Está en tus manos Está en tu boca Alguien tiene que creerlo Yo veo Kister saliendo Yo veo fibromas Que están saliendo De los cuerpos Cuando te toque Cuando te toque La gloria de Dios Va a salir Cuando te toque El poder de Dios Se va a manifestar El poder de su nombre Dictomi En la dádiva de Dios Dictomi Dios te va a dar Lo que dijo Dictomi Hay alguien Que Dios Lo va a sacudir Dictomi Dios lo va a hacer Sobre ti En el momento En el momento Que tiraron la niña Yo escuché La voz de Dios Que me dijo Tócala Cuando le pusimos La mano Cuando le pusimos La mano A la niña De repente De repente Diga conmigo De repente Tu milagro Hoy va a ser Como De repente Tu bendición Hoy va a ser Como De repente Cuando le pongo La mano A la niña La niña La niña Se incorporó Se pone de pie Y le dice Papi Estoy de pies Cuando los doctores Vieron que la niña Se puso de pie Los doctores Fueron y me dijeron Profeta Yo quiero que usted Yo quiero que usted Ores por mi mamá Yo quiero que otro Me decía Ores por mi esposo Yo vine a declarar Sobre ti Dios te está dando El poder De su nombre Hay alguien Hay alguien que debe adorar Tú sabes donde está el secreto Quiero enseñarte en esta primera etapa El secreto está El secreto está Es que tú no vas a creer en el poder que te pusieron Si tú estás escuchando lo que no te pusieron Dos La segunda cosa que quiero que es saber Dios No te va a dar algo Que tú no estás dispuesto a cuidar Tú vas a tener Tú vas a tener que cuidarlo Porque lo que Dios te está entregando No es algo sencillo Dios te está entregando un poder Que no las personas normales lo tienen A partir de hoy Tú vas a ser una mujer y un hombre anormal Porque tú vas a provocar el cielo La tierra Tú vas a hacer que el mismo infierno se active Donde tú caminas Yo puedo verlo Gente que van a ser normales Se van a destapar tus sentidos espirituales Se va a activar tu mente Se va a activar tu memoria Se va a activar tus habilidades Lo que tú nunca habías escuchado Lo va a escuchar Hay alguien que va a caminar Y cuando caminen los demonios se van a manifestar Porque Dios te va a dar el poder de su nombre Yo puedo ver los ángeles caminando donde tú caminas Yo puedo ver los ángeles corriendo donde tú corres Alguien tiene que despertar Despiértate iglesia Dios te está entregando el poder de su nombre Era más La otra cosa que tú tendrás que aprender Tendrás Eso es muy fuerte pero lo debo decir Tú tendrás que separarte de gente De gente que desactiva el poder que te pusieron Hay días Hay días donde Dios va a tomar el control de tu horario Dios va a tomar el control de tu casa Déjala Dios va a tomar el control ¿Por qué? Porque es algo que no es tuyo La gente van a preguntar ¿Y cómo es que él ya? O él le pone la mano Y la gente cae y son sanados Es que no es tuyo Es un poder que no es tuyo Simplemente te lo dieron Para que sea administración de la iglesia Tú le pones la mano a alguien No es porque tú quieres Es que el que te dio Tú le pones la mano y la gente se cae No es tuyo Yo vine a activar esa gloria sobre ti Así que tú tienes que prepararte Gente que tú quieres Pero hoy yo vine a despertar Vine a despertar un hombre Que ya Dios se lo puso Yo vine a despertar una mujer Que ya Dios se lo puso Es el poder creativo Ese poder creativo Se va a activar con el toque de tus manos Pero escúchame Levanta tu mano por favor no la baje Esta es la parte pastor Que mucha gente no entiende Es que este poder Va a funcionar cuando tú Más acongojado estás Mi esposa En medio de su embarazo Nuestro último hijo Teníamos dos hembras Las dos hembras Ella la tuvo normal Con cesárea Cuando tiene el embarazo Deje la mano arriba Que estoy activando algo Sobre usted hoy En el último embarazo Ella me va a decir Estoy embarazada Y dile mami ya yo lo sé Tú vas a tener un varón Dios me habló hace unos días Pero tú no lo sabías Yo no te lo iba a decir Porque tú no querías más muchachos Y el padre me dice Te voy a dar un varón Y él me dice ¿Por qué tú no me lo dijiste? No yo no te lo dije Porque como tú no querías más muchachos Dios me dijo Te voy a dar un varón Lo que estoy diciendo Es que hay gente Que Dios le va a dar cosas Que nadie la sabe Nadie la sabe ¿Sabe por qué Dios no quiere Que nadie la sabe? Para que nadie te diga Por favor levanta la mano Y dile al que está a tu lado Dile No me aconseje Que lo voy a buscar más ahora No me aconseje Y estando mi esposa Se pasó de días Porque la doctora no estaba ahí Y cuando la llevé al hospital Me hicieron firmar Dieron miren Que ella no se mueva Porque está pasada de días El niño evacuó dentro Está pasada de días Venga firme este papel Y le digo ¿Por qué? Porque uno de los dos se muere Y le digo Doctora Usted sabe de medicina Pero yo sé de fe Y Dios me dijo Que me daba un muchacho Yo estoy hablando Con alguien aquí hoy Hay alguien que está creyendo Yo estoy hablando Con alguien que Dios Le dio el poder creativo Lo que está muerto Se va a levantar Lo que no está funcionando Va a funcionar Lo que no está No está en habilidad Va a funcionar Yo vine a hablarle A alguien que Dios le dice Está hecho Liba o Shama Pero usted tiene que filmar No filmé con la derecha Quiero enseñarle Un secreto profético Pastor ¿Cuál es el secreto? Cuando usted vaya a filmar Algo que usted no acepta Fírmelo con la izquierda Los arameos Nunca filmaron Con la derecha Lo que ellos no aceptaban Porque cuando tú lo firmas Tú lo estableces Le dije Espérese Y busqué Mi galón de aceite Porque hay un momento Donde tú tienes que meterte En una locura de Dios Perdón Voy a hablar con esta gente Que tengo Porque hay gente Que no te van a entender Y tú vas a tener que meterte En una locura de Dios Y decirle Diablo Mira que fue lo que Dios me dijo Sácale el papel al diablo Sácale el papel A con los que te persiguen Y dile lo que Dios me dijo Es que me va a dar una casa Un matrimonio Es que Dios me va a dar Mi milagro Yo vine a hablar con alguien Que Dios le dice Lo que te digo Te lo entrego Sherebo Shaba Hoy yo puedo ver Un levantamiento profético Yo entiendo que se mete una gloria Hay alguien que Tómalo Shere Tómalo Liba Reba Shaba Tómalo Agárrala Eva Y Kendara O por favor Es el día tuyo Busque mi galón de aceite Mi esposa estaba acostada Le iban a entrar ya A la sala De cirugía Y le digo Espérense Para que Dios te dio el poder Para administrarlo Lo que quiero decirte es Que el tiempo que tú estás pasando Quejándote y llorando Tú lo puedes utilizar Administrando De repente Cuando busqué mi aceite Comencé a hablarle a mi esposa Y le di un beso Mami Ahora es que vamos a viajar Nosotros Ahora es que viene viaje Muchachos Ahora es que viene gloria Y le besaba a mi esposa Ay negrita linda Ahora es que viene gloria Mami Ahora vamos a ir A los mejores hoteles Ahora vamos a estar En los mejores lugares Ahora ya no vamos a comer Arroz vacío Se va a meter la gloria En la casa Y vamos a comer de todo Alguien puede Se acabó el tiempo Mami Se acabó el tiempo De arroz con pica pica Se acabó el tiempo De arroz No, 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 no Por favor Saca la mano Y dile al que está a tu lado Dile Se acabó ese tiempo Yo vine a profetizar Yo vine a declarar Que Dios te da poder Creativo Y estando mi esposa ahí Comencé a hablarle a mi hijo Ronald Ronald Si tú me escuchas Patea Y comenzó de la patear Le digo papi Tú vas a viajar conmigo también Tú vas a viajar con nosotros Y agarré mi galón de aceite Quiero darte un consejo Si tú no eres loco Esta unción no te va a funcionar Porque hay un momento Que Dios te mete en una locura Si tú no eres loco Esto no funciona Esto funciona para gente Que pelean con el diablo ¿Qué fue diablo? ¿Qué fue demonio? ¿Qué fue? Hay alguien que tiene que saber Que Dios te llamó para esta hora ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están las mujeres Que adoran a Dios? ¿Dónde están los hombres Que glorifican al Padre? Sal corriendo Suelta la silla Y dile a alguien Llegó mi día Oye, 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 oye Oye, oye Y agarré el aceite Y embabonea a mi esposa De aceite ¿Usted sabe lo que embabona? ¿Eh? Usted no sabe lo que es El problema es que usted Usted es demasiado cuerdo Usted agarra un chinchín de aceite Un chinchín no Cuando usted va a echar Cuando usted va a echar aceite Cuando usted va a echar aceite Echelo con todo ¿Alguien me está entendiendo? Ah, pero Ay, no No le voy a echar a ella No le voy a echar a él No, si Dios te dice Échalo Tú tienes que aprender Que cuando Dios te da una orden Él te respira Alguien viene a adorar a Dios Por favor, al que está al lado tuyo Dile, dile Ahora es que hay guerra Ahora es que hay gloria Ahora es que hay manifestación Alguien dé un grito de guerra Ay, gloria a Dios Ay, Dios mío Lo que se va a meter Lo que se va a meter en Sia Es muy poderoso Yo veo esta iglesia Caminando por las calles Yo veo esta iglesia Caminando Yo veo gloria Veo manifestación Algo pasó Fuego de Dios Fuego de Dios Y rebebebe Fuego 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 del Espíritu Santo Fuego Fuego Alguien debe prepararse Toma tú también Chava Fuego 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 Cerebe 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 Ja, 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 ja Dónde están los guiadores Fuego 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 Toma 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 Erebe Cerebe 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 Dios mío Se metió El ángel Se metió el ángel Toma tú también Toma 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 Mi esposo estaba ahí en la silla En la mesa De repente Cuando la van a llevar al quirófano Yo volví a llamar a Ronald otra vez Tú tienes el poder creativo ¿Dónde? En tu mano Y en tu boca Le digo Ronald Sal Cuando mi esposa la van entrando al quirófano Salió solo ¿Alguien puede aplaudir a Dios hoy? Pastor ¿Qué me estás diciendo? Doble milagro Mis primeros dos hijos Fueron con cesárea Pero el último fue normal Segundo milagro Agárrate Ellos dijeron Que uno de los dos se moría Y cuando salieron los doctores ¿Tú sabes qué era lo que decían? Fue ese loco Fue ese loco Y todo el aceite que tenía la mujer Fue ese loco Te voy a decir algo Tú no te vas a poner medio loco Te vas a meter loco entero ¡Ah! ¡Toma! Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Te voy a decir algo La unción que se va a desatar ahora A quien tú le pongas la mano Viene un milagro A mí no me importa A quien tú le vas a poner la mano Pero viene un milagro Viene un milagro Viene un milagro Viene un milagro Que se va Yo veo la columna vertebral Que se endereza Hay alguien que va a saltar Ahí atrás Dios lo sanó La columna Mírala ahí Mírala ahí Dios mío La columna vertebral L1 sano L2 sano L3 sano Suelta la silla de rueda Y sal corriendo Ponle la mano Ponle la mano Dile recibe 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 Hay gente que va a vibrar Hay gente que va a botar Los demonios Se van los demonios Sal 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 de su cuerpo Sal de su vida Sal de su familia Fuera 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 Celébralo 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 Escúchame Escúchame Siéntate 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 Por favor Siéntate 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 Por favor Siéntate Yo sé que tú vas a decir Pastor esto no me va a aguantar mucho Aquí Esta silla no me aguanta mucho Porque siento algo muy fuerte Arriba de mí Segunda cosa Que el poder administrativo Va a activar Primero El poder creativo Segunda cosa La multiplicación Inexplicable Yo estoy hablando De que aquellos que dependen del Padre Dios le va a traer una multiplicación Que no saben de donde viene Parece que estoy hablando con alguien aquí Dios me habló un día Dios me habló una madrugada Y esa madrugada estábamos orando Mi esposa y yo en medio de una gran crisis Pero cuando Dios te da el poder administrativo El jocanías Cuando Dios te entrega esto Él te da El poder de multiplicación Que tú no sabes Cómo Cuándo O en qué forma Pero tú simplemente depende Y en medio de eso Tú tendrás que aprender Por favor esto no todo el mundo Lo va a agarrar de una vez Tú tendrás que aprender A obrar No por tu condición Sino por tu determinación Y yo hoy estoy hablando con un hombre Que Dios le está diciendo Las cosas que están secas Yo ahora te ordeno Yo ahora te ordeno Que le ordene Una cosa es que tú ordene Y otra cosa es que Dios te ordene Para que tú le ordene Déjame explicarte esto Esto consiste en una expresión Antigua Que se llama transfusión Transfusión El concepto Pero te estoy dando solamente Transfusión La idea es Que cuando Dios te da una orden Hay un escritor Que dice Que la orden que Dios te da a ti Viene también Para aquellas cosas Que tú le vas a dar la orden Pastor como así En el mismo momento Que Dios te está dando la orden La misma orden Que fue a ti El dabar Que fue a ti También va Y le dice al dinero Cuando el venga Cuando el te hable Yo estoy creyendo Yo no sé si hay dos o tres Que están listos para eso Yo estoy creyendo Que esta iglesia Se va a explotar Se va a explotar De empresarios Extraordinarios Esta iglesia Se va a meter Una ola de empresarios Yo veo una gran farmacia Que alguien abre Yo veo una farmacia Yo veo supermercados Yo veo Hay alguien Que Dios le está dando Teles Yo veo Hay gente Que Dios le está dando Spap Hay gente Que Dios le da Supermercado Que le da Restaurantes Se mete Una ola De multiplicar Corre 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 Agarra esa palabra Agárrala 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 Agarra eso Agárrala Agárrala No te quede ahí Agárrala Agárrala Esa palabra Es para ti Una ola De multiplicación Esta iglesia Vive una era Como nunca Antes En la historia Gente que Dios Le va a cancelar Deudas De forma milagrosa Gente que Dios Le va a dar autoridad Para hablarle al dinero Gente que Dios Le da autoridad Para hablarle A las cuentas bancarias Se activan Las transferencias Se activan Las dádivas Se activan Los documentos Se activan Los papeles Alguien está listo Por favor Lo que estoy viendo Es Que la gente Que te estaban acusando Van a tener que ver Tu gloria Lo que estoy viendo Es Que la gente Que querían destruirte Van a decir Quien lo enriqueció Quien lo bendijo Pero Dios Metió el poder Creativo Tómalo 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 otra vez En Dabao Sem Sacuenen Hombre de Dios Para que se lo lleve A tu familia Tómalo Es tuyo Ay Padre amado Ay gloria a Dios Escúchame 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 Tú sabes Cómo lo aprendí El Padre me dijo No mires No cuentes Depende Cómo es No mires No cuentes Depende Mi esposa Ella tiene varias carreras Igual que nosotros Por eso en un momento De nuestra crisis Ella y yo Nos trancábamos Y le decíamos al Señor Para que tú no mandaste A tantas universidades Para pasar hambre Para comer arroz vacío Y comer la unción De la nada ¿Alguien ha comido eso? Ay ese poderoso Cuando tú vas a la nevera No hay nada Y tú dices Gracias Señor Ay Ay mi alma te alaba Y yo me quejaba Con el Señor Y el Padre me dijo Allí en el monte ¿Cómo fue? No mires No cuentes Depende Yo no le entendía En medio de ese proceso De crisis Nosotros le debíamos A todo el mundo A todos los bancos Ya el teléfono No quería que suene Porque cada vez que sonaba Era el cobrador Debía la casa Nos cortaron Nos cortaron La energía eléctrica Se fue el gas Se terminó Se lo llevaron Ay Dios mío Dios le está hablando Tampoco había agua Ni había comida Pero Dios me dijo Fue No mires No cuentes Depende Le dije Señor Pues hoy comienzo Con eso Lo primero que hice Fue que abracé El tanque de gas Mi esposa me dice More No hay gas Pero ella no sabe Que tampoco hay dinero Y yo le digo Mami Lo traigo ahora Y me voy con mi hijo Ronald Y le digo Ronald Y agarré el tanque Me lo subí en el hombro Porque el carro No tenía combustible Y a una esquina Me tiré en el suelo Porque hay un momento Que tú vas a tener Que hacer unas cosas locas No, no No voy a hablar Con todo el oído Me tiré en el suelo Y abracé mi tanque Padre De la envasadora Que tú tienes En el cielo Llénalo Por favor El que está a tu lado Dile Se va a llenar tu casa Dile, dile, dilo Me puse de pies Y agarré el tanque Y no mami Me dice Ronald Papi No mami No le digas nada A tu mamá Y fui conecté El tanque Y le digo Mami Ya Prende Hay alguien Que dé un grito De júbilo Y me dice ella Si more Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Y ella me dice Amor Y yo le digo Sigue prendiendo La estufa Yo vine a hablar Con alguien Aquí hoy Ponle la mano A tu cartera Dile No te vuelve A secar Ponle Hay carteras Que estaban vacías A partir de hoy Les llegó su día Vine a hablar Vine a hablar Sobre gente Que tienen cuentas Que se la van a quitar Porque están vacías Prepárate Que vienen Transferencias Milagrosas La iglesia La iglesia Estaba pequeña Y lo que entraba Era una ofrendita Y cuando nos dieron El sobre Yo dije Ay Jehová Métete Me recordé la palabra No cuentes El sobre Lo tiene mi esposa Y le digo Ey no cuente Porque como ella Es contable Y administradora Ya tiene las dos carreras Todo ella lo quiere Tener organizado Uno por uno Un listado para esto Un listado para aquello Un listado para acá Yo dije Espíritu Santo Desorganízame Esta mujer En el nombre de Jesús Métete dentro de ella Desorganízala Métela en la locura Métela en la gloria Pero mi esposa Ya usted ve Ella se llama Norma Ella fue la que me puso Normal a mí Ella me normaliza Y cuando vamos Le digo Vamos para el supermercado Y ella buscó El carrito más grande Y cuando ella va A contar Y le digo Oye No cuente Pero oye No cuente Y ella me dice No more Ya yo no voy a contar Yo me vuelve loca Igual que tú Levante la mano Levante la mano Levante la mano Escúcheme Si usted no se vuelve Loco en la fe Lo que Dios le dijo Nunca lo verás Alguien está listo Para ver un milagro hoy Estamos en el supermercado Y ella entonces Comenzó A entrar todo De todo lo que había Y yo veo ya Que el carrito Va por la mitad Y es un carro grandote Espíritu Santo Métete No haga eso Si usted no es loco Porque eso nada más Lo hacen los locos Métete Y ya el carrito Va por ahí Y parece que A ella le hizo falta Algo Y yo veo que Va a buscar otro carrito Y le Padre 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 Y si tú vas a medir Tu posibilidad Nunca va a alcanzar Lo que Dios te dijo Tú vas a tener que Depender de lo que Dios Te dijo Pero sin mirar No, no, no Alguien debe Tomar esta palabra En serio Hoy Ya estamos Frente a la cajera Y yo digo Padre Métete ahora Y yo les No cuento Cuando dieron Una cifra altísima Ella mete la mano En la cartera Y todas las papeletas Que sacó Eran Nuevecita Yo vine a profetizar Que Dios va a hacer Milagro creativo En tu finanza Que Dios va a hacer Milagro creativo En tu casa Por favor Alguien que esté aquí Que diga Gloria Todo se pagó Y quedó dinero Pero lo más extraño Es que en el sobre No había el volumen Para la cantidad Que se pagó Dios crea Las cosas Yo 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 Percibí Hace un rato Que hay gente Que en esta semana Dios lo va a sorprender Dios te va a sorprender En esta semana Mira 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 Yo no vine a profetizarte Cosa Lo que yo vine es Activarte lo que tú tienes Para que tú Creas lo que Dios te dijo Yo estoy creyendo Que el milagro viene El milagro se va a manifestar Por esa razón Por favor Voy a cerrar Con el segundo Porque ya no me da Para los cinco La segunda cosa Que tienes que saber Que es el administrador Es portero Los administradores Son como Portero La palabra que aparece Para portero Es el que verifica Es una expresión En el hebreo La expresión Es el que retiene En el griego Es el que verifica De manera que el portero Es el que verifica Lo que entra Y lo que sale Lo que estoy diciendo es Que una de las autoridades Más fuertes En el antiguo testamento Era El portero Sin embargo En el nuevo testamento No se le da solamente El portero Ahora Al hombre Sino que el portero Es el mismo Espíritu Santo Lo que estoy diciendo es Que hay lugares Que tú vas a entrar Que antes de entrar Dios va a poner Tu mente Tu espíritu Y tu corazón Para que sean Portero Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Porque voy a cerrar aquí Voy a orar ya Ya está bueno Lo que Dios te dio Dios te lo puso Para que tú te pares En la brecha No es suficiente Con que tú ores Y dejes la puerta abierta Diez cosas Que tienes que saber Por favor agarra esto Uno Los primeros Que tienes que saber Es que el portero Dios le da autoridad Para devolver Oh my God Alguien tiene que tomar Esta palabra Lo que estoy diciendo es Que hay daldos Que enviaban a la ciudad Y el único Que los podía devolver Era el portero Yo vine a hablar Con un hombre Y una mujer Yo no sé Los que te mandaron A tu casa Pero hoy Es el día De devolver Los daldos Que Tú sabes Lo que implica Devolver Que el enemigo Te está mandando Enfermedades Y tú estás orando Por ella Yo estoy hablando Ahora con una Portera Y con un portero Yo no estoy hablando Con alguien Ahora que va a orar Para que se vaya La enfermedad Yo estoy orando Por alguien Que está diciendo No, no, no Yo no voy a orar Para que tú te vayas Yo te voy a devolver ¿Verdad donde te mandaron? Yo vine a hablar Con alguien Que Dios le está diciendo Llegó el día Por favor Al que está al lado tuyo Señáalo Dile Devuelvo Todos los que te mandaron Devuelvo los daldos Contra tu casa Devuelvo los daldos Contra tus hijos Hay alguien Que está listo Para adorar Segundo 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 El portero No solamente devolvía Esto es lo que más Me impresionaba Es que el portero En el tabernáculo Era El que verificaba Pastor ¿Qué implica verificar? Implica verificar Que cualquier cosa Que vaya a entrar A tu casa Debe haber una mujer Y un hombre de fe Que diga No, no Esto no Esto no va a entrar A mi casa Esto no me pertenece Oye Lo que te voy a decir hoy Lo que te voy a decir No es de una mente religiosa Si no quiero adelantarte Hay gente Que van a tener que buscar Donde comprar su ropa Porque hay ropa Que han sido dedicadas Por favor Voy a hablarle a esta gente Que están aquí Hay ropa que han sido dedicadas Y tú estás preguntando Pastor ¿Qué es lo que usted Me está diciendo? Esto es lo que te quiero enseñar hoy Hay ropa Que la dedicaron A Guaguancó Hay ropa que la dedicaron Al diablo Hay ropa que la dedicaron A los demonios Y yo hoy vine a levantar Una mujer Un hombre Que tiene la voz profética Y va a decir Nada que entre en mi casa Va a afectar mi familia Va a afectar mi descendencia ¿Dónde están los porteros? ¿Dónde están los porteros? El espíritu de verificación Pastor agarra esto por favor El espíritu de verificación Activaba cuatro cosas Uno Activaba el discernimiento Por esa razón Cuando alguien es portero Solamente ve y dice Se metió el diablo aquí Yo vine a sacar Todos los demonios Que se metieron en tu casa ¿Dónde están los hombres Que tienen? Son porteros Levántense las mujeres Que son porteras Tú vas a tener que ser Poltero de tu esposo Ser portero de tu familia Ser portero de tus hijos Tú tendrás que decirle Me dieron poder De administrar Lo que Dios me dio Dos No solamente el discernimiento El portero se le dio Autoridad Para cerrar Por favor Yo estoy diciendo Que hay cosas Que no se reprenden Hay cosas Que se le cierra Tú vas a tener que cerrarle Cerrar Tres por favor El portero en este sentido No solamente la verificación Esa verificación Le activa otra habilidad No solamente ahora de cerrar Le activa algo Bien sencillo Le da olfato Dice el escritor Por favor Hay una palabra Que utiliza el escritor Que dice que el portero Tiene olfato divino Mire, mire Esto no lo entiende Todo el mundo Pero yo he llegado A ciudades Que desde que yo Entro en las ciudades Yo sé lo que hay Le voy a decir Lo que el Espíritu Santo Me habló Cuando bajé En el avión aquí El Espíritu Santo Me dijo Hijo Yo te estoy llevando A una ciudad De gente que tienen poder Pero hay un espíritu De suicidio Que está en el aire Repréndelo Liba Shama Hay un espíritu De depresión Que está en el aire Repréndelo Yo vine hoy A levantar mujeres Y hombres porteros Que le van a decir Esos demonios Se van No tienen autoridad En Washington No tienen autoridad En Seattle Hay alguien Que tiene que saber Fuera la depresión Fuera toda depresión Ningún hijo De Dios Va a tener Depresión Cuando el espíritu De depresión Se mete Tú no tienes poder Tú no tienes autoridad A mí no me importa Quién está al lado tuyo A mí no me importa Si está detrás o delante Pero hay gente aquí Que tienen ese espíritu Hay gente aquí Que el pastor ora por ellos Y ellos vuelven a lo mismo Levanta tu mano Cuando te diga Le va a decir Fuera Hay algunos Que van a caer Hay otros Que van a llorar Prepárate Dios mío Hay gente Que van a salir corriendo Cuando te digas Ahora 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 En el nombre de Jesús Toda depresión Sale fuera de los cuerpos Todo Todo Fuera Fuera Uno Dos Tres Fuera Fuera depresión Fuera 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 la depresión Fuera toda depresión Fuera todo lo que daña Fuera todo lo que destruye Fuera Ahora Toda depresión sale fuera de los cuerpos Fuera de la familia Fuera de la familia El poder de Dios se metió en este lugar Hay alguien que Dios le está trayendo liberación Siento el fuego de Dios No va a tener problema No va a tener problema en tu embarazo No va a tener problema en tu embarazo Julia Fuera 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 la depresión Fuera 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 Hay alguien que Dios le está diciendo Fuera No te va a afectar Fuera 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 Donde está la gente que adora al Padre Agárralo Fuera 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 toda depresión En el nombre de Jesús Alguien adore a Dios por favor El portero Por favor Tercero Cuando Dios te da el poder de administrar Te pone como portero Hay otras cosas que Dios te entrega Y esta es La que hoy se va a activar No solamente sobre ti Sino sobre tus hijos Es que el portero Comprende lo que se llama La generación relevo Pastor Que significa esto Cada familia Tiene un portero Cada ciudad Tiene un portero Cada sector Tiene un portero El problema es Que el enemigo Va a tratar De congraciarse Con el portero Para cruzar Lo que el quiere Y los únicos Que podrán pelear Con los espíritus viejos No eres tú ni yo Van a ser Nuestros hijos Así que hoy Vine a activar Una generación De niños De adolescentes Que van a ser Más poderosos Que tú Adolescentes Llenos de la gloria De Dios Todos los adolescentes Corren al frente Corren los niños Corren los niños Niños llenos Niños llenos de gloria Niños llenos de poder Niños llenos de manifestación Niños Que Dios Le está llamando Para algo poderoso La iglesia Se va a sorprender Con los milagros Que Dios va a hacer Con los jóvenes 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 con pasión Del Espíritu Santo Jóvenes con gloria Jóvenes con afecto De fe Hoy yo puedo ver La gloria de Dios Que está metida Sobre esta generación Va a ser tan fuerte La gloria Va a ser tan fuerte La unción Que tú no podrás Estar de pies Va a ser tan fuerte Que tú vas a ser El instrumento Para llevar la gloria A tu ciudad Va a ser tan fuerte Que tú vas a ser El portero Yo veo jóvenes Que van a ser porteros Niños que van a estar Llenos de la gloria De Dios Niños que van a estar Llenos del poder De Dios Una señal De que la gloria De Dios Se va a meter En la ciudad Es que Dios Tome las generaciones Una señal De que la gloria De Dios Se va a meter En la casa Es que Dios Dios llene Las generaciones Yo veo Como las generaciones Son tomadas Por el poder De Dios Niños llenos De la unción Niños Niños Súbela Súbela Ya no Súbela Niña llena De la gloria De Dios Niño lleno Kind of De Dios Yo veo Como una generación De Dios Niños Como una generación Llena del poder Como una generación Llena de la manifestación Yo veo Como niño lleno de la gloria Lo que está pasando en este lugar es sorprendente Dios levanta una generación Que va a ser portera de las generaciones Eso es lo que estoy mirando en niños Niños que están llenos Niños, adolescentes que están llenos Lo que estoy mirando es adolescente Llena del poder de Dios De la manifestación del Padre Alguien tiene que adorar a Dios Lo que estoy viendo es niños Que van a poder administrar el poder ¿Qué va a provocar esto? Por último Esto va a provocar No solamente un avivamiento Esto va a provocar una reforma Yo estoy viendo una reforma en esta ciudad Yo estoy viendo una reforma Lo que Dios va a hacer en los próximos años Lo que Dios va a establecer en este tiempo Lo que Dios está haciendo pastores con ustedes Oh esto es lo que escucho del Espíritu Pastor Ahora es el tiempo De dedicar el momento De dedicar el tiempo a la fe Dios te va a ensanchar la iglesia Más que cualquier cosa Pero ahora Dedique el tiempo solo al ministerio Porque lo que Dios va a hacer contigo En los próximos 18 18, 22 Hay alguien que tiene que levantarse hoy Veo la gloria de Dios Sobre este pueblo Tráiganme los pastores Tráiganmelo Esta gente ha andado Ha andado Tráiganlo Tráiganlo Dios mío Lo que viene muy fuerte Lo que viene muy poderoso Allá atrás Levanten la mano Los que estén allá Los que estén allá Prepárense Voy a lanzar la palabra desde aquí Los que están listos Están listos Están listos de este lado Están listos de este lado Están listos Están listos Están listos Están listos Están listos Están listos Pastores Escúchenme Cuando estaba orando En el hotel El padre me hablaba Y me decía Ellos son administradores Y porteros Ellos han sabido Liriar Pero Dios hoy Pone asignaciones Asignaciones de ciudad Va a comenzar a establecer Pero es en una ola En una ola apostólica Porque hoy Búsquenme aceite Por favor Búsquenme aceite Búsquenme aceite Corre El padre me dijo Dile a él Que hoy lo unjo Lo unjo Como lo que es Le ha corrido a esto Porque sabe Lo que es legítimo Y lo que no es legítimo Sabe lo que es legal Y lo que no es legal Y hoy como apóstol Y hoy como apóstol De Jesucristo Mujer de Dios Veo un ensanchamiento Yo veo Que en los próximos dos años Van a abrir Catorce nuevas iglesias En diferentes ciudades Le jamás Y rebos Padre Lo unjo Como apóstol Y profeta En el nombre de Jesús Eres apóstol De apóstoles Libras Eres mujer de Dios Mujer santa Alguien glorifique Al rey de rey Yo te veo Yo te veo Ministrando hijos Yo te veo Ministrando casas Yo te veo Abriendo casas En diferentes lugares No parare Y abrirá casas Que no te imaginas Y comenzará A recibir coberturas Estaba cerrado Esa ola Pero dice el Padre Abro Abro una ola De ensanchamiento En otro tipo De nivel Y vendrán Gente de diferentes Naciones Yo veo Hijo de Honduras Yo veo Hijo de Guatemala Yo veo Hijo de Paraguay Yo veo Iglesia De República Dominicana Yo veo Iglesia de Puerto Rico Iglesias Iglesia de las ciudades Iglesia Iglesia de Miami Yo veo Iglesia De Tampa Yo veo Iglesia de Florida Yo veo Iglesia de Houston Yo veo Iglesia de Texas Llegó el tiempo De mar Hay alguien Que debe Adorar a Dios Hoy Alguien adore Adiós Apóstol de apóstoles Profeta de profetas Padre 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 O por favor Alguien adore A Dios Alguien adore A Dios Adóralo Adóralo Alguien Exalte Al Padre Está listo Está listo Está listo No puedo Ponerte la mano Te voy a soplar Está listo Está listo Está listo Está listo Aquí Está listo Está listo Toma Está listo Toma Fuego 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 Toma Fuego 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 Es el día Toma Fuego Fuego del Espíritu Santo Sobre ellos Fuego de gloria Fuego de manifestación Fuego de milagro Algo pasó Algo pasó Mujer de Dios Lo que pediste Mujer de Dios Mujer de Dios